Dominar el arte de las ventas en circunstancias como estas es esencial. Tus vendedores o tú como vendedor dominas el arte de las ventas. Sabes qué hacer cuando un cliente te dice no. ¿Conoces tus temores? Mejor aún sabes enfrentarlo y aún mejor conquistar tus propios temores. En el curso Vendas Sin Límites te enseñamos a utilizar el lenguaje corporal, a leer, es decir, interpretar el lenguaje corporal de tu interlocutor. Eso te va a ayudar a vender más, a venderle a la mente y no a la gente, a conseguir tocar los botones emocionales, los disparadores psicológicos que ejecutan una venta. Y todo en Coworks. Cada sábado a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, su servidor Douglas Castro y otros expositores, estamos compartiendo nuestras experiencias en Vendas Sin Límites. El curso que tú necesitas, el curso que tus vendedores necesitan para tener una inyección, para incrementar su venta sensiblemente. Reserva ahora solo por 15 dólares y si vienes el propio día son 20 dólares. O sea que tú ganas más si pagas reservando en línea. Esto te permite tener a toda tu fuerza de venta ya como una reservación para cada sábado. Eso significa que es un entrenamiento continuo.